...fundamental. En Maraguay se desarrolló un seminario sobre propiedad intelectual con la participación de unas 100 empresas pequeñas y medianas que tienen sus marcas registradas ante el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Nosotros tenemos marcas registradas de tipo de alimentos, de textil vestuario, de artículos de cuero, materiales de construcción, servicios, de servicios tecnológicos. En Nicaragua hay más de medio millón de marcas registradas, tanto nacionales como extranjeras, y los dueños de estas empresas deben de renovarlas cada 10 años. Porque es la identidad, es algo que nos representa, es como tener un nombre propio, entonces por eso es importante tener una marca, registrarla. Cada año llegan a inscribirse ante el MIFIC unas 1.200 marcas y tienen costo cada trámite de 135 dólares. Porque tenemos ya un nombre con que nos pueden conocer en todo Nicaragua, en todo Centroamérica, si sale a exportar ya tenemos el nombre, entonces ya nos conocen. Primero se revisa si no tenemos una marca parecida o similar, porque usted sabe que si viene un dueño nos pueden multar por utilizar el nombre. La propiedad intelectual engloba la propiedad industrial, el derecho de autor y los derechos conexos, y es el desarrollo exclusivo que le otorga el Estado a un creador o inventor de un producto. Nuestra marca es el Basiga, y de ahí derivamos diferentes tipos de marcas que hacemos. Es importante porque también la calidad que nosotros mantenemos y que ofrecemos a nuestros clientes, y también por el reconocimiento que tenemos, tanto nacional e internacional, porque exportamos a lo que es Estados Unidos, Suiza, España, Canadá, diferentes países a nivel mundial. En Nicaragua la propiedad intelectual también protege todas aquellas ideas innovadoras. El Día de la Propiedad Intelectual se celebra en muchos países cada 26 de abril. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.